¿Esta es la Zero? Ay, güey. Pense que tenía una de esta. No, eso es la 1, güey. Ay, no mames, no, pues ya ni modo Ya quedó Diego, ¿vas a ir? ¿Dónde? A chingar a tu madre Ma, ¿pa' qué me está teniendo la cama si ya me voy a dormir? Oh, entonces ¿para qué te limpias el culo si vas a volver a cagar? Este, güey Ay, perdón, me te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga Los accidentes Coco ¿Qué pasaría si metes un huevo al macro, güey? Pues lo hijo, se va a cocinar o tal vez se va a explotar No, pendejo, te machucas el otro Bueno, esos dos limones podridos ya aturrados ya de diagito ¿Qué pasa de verga? De los limoncitos, ching Ay, corta Eh, Spider, gracias como quiera por el paro, güey Estuvo con madre, pero un favor, güey No te puedo hacer un poquito más para allá Me vienes arrimando mucho el camarón, güey No mames Oh, Jesus It's fucking cold, it's like 28 degrees It's fucking cold, man It's fucking cold Everybody buy the toilet paper, man How am I How am I gonna wipe my ass? You know what I'm saying You know Dejé el carro warming up 30 minutes Nothing Still No, el medio, el medio Se me va a bajar la presión ¿Por qué le hiciste el carro así? What the fuck? ¿Por qué le hiciste así? Ay, qué delfusamente Dile perlas Vamos a agarrar el lonche, güero Vamos, güey, a uno Ok, espérame un poquito Deja olvido mi cartera en la troca No, güey, déjate, recuerdo Llévate tu cartera Hijo de la venia No te vas a disparar el lonche, güey No, que no se te olvide la cartera No, déjame el olvido en la camioneta This is what happens When you don't want to eat your food And you have a Mexican dad Gracias, vieja Ay, no, no quiero esto ¿Cómo que no quieres, cabrón? Vas a tragar Es que no me gusta Si no es restaurante Aquí vas a comer lo que haya Es que, pa Es que nada Por él, entrale Ándale Yo no estoy jugando, cabrón Es que, pa Ya, si no come Te voy a dar unos pinches cinturonazos ¿De qué lloras? ¿Eh? ¿De qué lloras? ¿Quieres llorar por algo? ¿Eh? Cabrón, de veras Acábateme la pinche comida Bueno ¿Qué pasó, patrón? ¿O no vamos a trabajar hoy? No, hombre No la regué Ya estaba yo listo Ya me había puesto las botas de trabajo Y todo Y este, ya Ya estaba calentando el carro Hombre Hombre, lo que te da mucho trabajo atrasado ¿Verdad? Sí Hombre Pues qué mal Hombre Ya, ya me está despidiendo Mi esposa casi ¿Eh? Hombre Pues qué mal Ya Traía el uniforme puesto Y Y ya este Ya había echado Toda la lonchera El lonche Hombre Pues qué mal Que no vamos a trabajar Hombre Hace falta trabajar ¿Verdad? Aunque esté nevando Yasmín ¿Mi empresa haces este vestido? ¿Estás loca? Ni siquiera te queda Quítatelo ¿Tienes celos porque se me ve mejor a mí? ¡No! ¡Dámelo! Ahí está Creo que aquí hay otro Ahí está No mames Ya me pasé Me chingué media ceja Parezco en Rebirth ¿Y ahora qué voy a hacer, güey? Aparte mi cara, güey Ándale, síguete presionando los pinches granos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!